Nos vamos a hacer el cote o la bebida banana piña colada Ya veréis, riquísimo Lo voy a echar todo en este vaso para que veáis bien los ingredientes Lleva 8 tacos de banana o plátano Los echáis por ahí Y lo mismo de tacos de piña Podéis usarlos frescos o congelados 8 tacos de piña también Crema de coco Nos lleva 30 mililitros En un sol de 30 lo he medido No confundir con leche de coco Que esto está mucho más dulce Lo echamos por ahí Muy bien Nos vamos con una leche condensada Que nos lleva 15 mililitros La mitad de un sol de 30 onzas 15 mililitros de leche condensada Nos lleva 15 mililitros de jugo de lima 15 Y dos onzas 60 mililitros de ron blanco Ingredientes sencillitos Lo echáis también Tenemos que usar hielo Mejor hielo roto Hielo picado Lo vamos a hacer en licuadora Entonces la cantidad Siempre calcular la copa Vaso El que vosotros vayáis a utilizar Lo llenáis de hielo Y esa es la cantidad correcta Para la batidora Lo echamos En la batidora Hay que caiga todo bien Por ahí Muy bien Hielo Echamos la mezcla Lo acopláis ahí un poquito Mirar Qué cosa más espectacular Don Barman Don Red Don Limpio Es El Barman más limpio De internet What? ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a decorarlo Yo he hecho aquí Con un platanito Hecho como un delfín Que la verdad es que A mí este Esta decoración Me gusta mucho Mirar Lo ponéis ahí Ponéis ahí unos ojitos Si queréis Está cuqui Está guapa Le ponemos Una pajita Por aquí Por ahí Mirar Muy sencillito Muy rico Muy auténtico Hacerlo con alegría Con cariño Y os va a quedar espectacular Si ya sé Limpio más Que hago bebidas Lo sé Yo soy así Pues ahí tenéis Espero que os guste Porque Porque esto está Espectacular El Barman El Barman ¡Gracias!